Ah, mira, un mapita, perfecto ¿No puedo caer en el mapa, en serio? Joder, macho, el ché por el parque Ahí va Aquí va a haber gente, ¿eh? Ah, hombre, quisiera haber gente Qué guapo el parque, también te digo, ¿eh? Qué chula la tematización Qué guapo Susto malado, tío De hecho, pese a que esto olía a... En buscar a la que te gana, podemos hacer otra cosa Ah, que te pueden clavar la flecha Un poquito a poco, ¿vale? Ah, tomar por saco ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, tenemos aquí a uno, pero hay más, ¿verdad? Ya tomas la derecha, melo Una flecha, pues me la llevo A ver si le puedo enchufar un flechazo al que está detrás, ¿vale? Incluso aquí viene por aquí Bueno, si este se viene para acá Vale, viene el de atrás, ¿eh? Madre mía, qué tenso esto, tú Madre mía Estoy pensé que era una persona Estaba aquí de mi derecha, tú Vale Este parece ser como el capitán, ¿eh? Aunque realmente Seguramente no sé nada Ah, pues es una mujer Pues al suelo la mujer, ya ves tú Ahí tengo un arma No, no, no Suelo, imbécil, suelo Vale, quería sacar el arco Está aquí tras el árbol, ¿verdad? Sí Venga, suelito Toma Madre mía Me mola mucho, ¿eh? Aunque ya sabéis que no me gusta el sigilo Pero Esto de matarlos así Se van acercando y tal Me mola bastante Vale, tenemos uno No, este no ¿Por qué se me quita el arco, tío? Bueno, si me va Lo dejo Soy un asesino Con la tontería no queda casi ninguno ya, ¿eh? Creo que quedan con mucho dos por ahí dentro, metido Vale, por la derecha no tiene pinta Pues por aquí es Se me cambia Se me cambia solo al A la pistola, tío En vez de creerse el arco equipado Bueno, también siento que es más Más cómodo llevar una pistola a la mano Que un arco, ¿sabes? Vale Vale, pues hemos acabado ¡Ay, va! ¿Y este? Tiene ese amigo nuestro, ¿no? Vale, pensaba que era el chino nuestro No, no Tranquilo, mijo Vale Me gusta mostrar Mira, estos enemigos me han gustado Así tan sigilosos y tal Tan... No sé Con el tema del arco y tal Me mola bastante Otra vez meternos en sitios oscuros Tío, qué pesadilla Qué asco tengo los sitios estos Ya está Pues nada, olvidemos el arco Deben de ser los Scars Scars Intenso, ¿eh? A mí estos momentos así de no hacer ni ruido Porque te pueden ver Y cualquier movimiento En falso Puede costarte la vida Uf Muchos ojitos, amigos Encima de eso Van haciendo ahí los ruidos Te crees callado, hombre Y mira que me lo imaginaba, ¿eh? Saber que eran sirvidos humanos Otra vez adentro Sí Sí, porque por abajo no puedo, ¿no? Según parece Bueno, voy a bajar, ¿vale? Por si acaso Ah, vale Ah, es que sí que puedo Uy, pues que raro No sé qué recupe de bajar, ¿no? ¿Será para aquí entonces la historia? Ah, ya vamos Sí, es para aquí, vale, vale Centro de recuperación de desastres Espérate, aquí han metido demasiado Bueno, yo creo que es obvio Demasiado el tema de meterse así Por huequitos chiquitillos, ¿sabes? Ya sea en cosas a la calle como esta En edificios por dentro de Por favor, no lo hagas Mantida sea Ay, si aquí está planeando algo Ya te lo contaré Uy, hay muchos, tío Ah, no tengo Bueno, una pena, la verdad No podía haber hecho nada, ¿eh? Era demasiado Vaya sexta tú Serafita O sea, todo lo que tú quieras Pero una sexta, vamos ¿Has oído lo que hizo Lily? Sí Hola amigos, ¿qué tal? Rezagada Por la lodo ¿Dónde me ha quedado? ¿Dónde me ha quedado? ¿Dónde me ha quedado? ¿Dónde me ha quedado ese tú? ¿Tengo una flecha o algo? No Espérate, ven aquí Ven aquí que te enchufo Pero al final sí que me podía haber salvado ese Uno menos Se abre un tiro menos Me ha quedado muy bien el madero Eh, tonto pocha Cállate Ay, vete, vete Venga, le voy a pegar la escopeta Ahí está Pues mira, voy a hacer una cosa Igual dejo que me mate, ¿vale? Mira tú Lo, lo, lo Lo, lo, lo Deja que me mate Deja que me mate, ¿vale? Quédate amigos Quédate 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 si puedo salvarlo Me voy a enfrentar a ellos Con más lagos, ¿sabes? ¿Qué pasa? No me matan, ¿o qué? Venga, hombre Mátanos ya Me da Flipado Que sigo como un boss Venga, venga, venga Me mata, anda De hecho, a ver si puedo salvarlo Total Para tener que gastar balas después Porque, coño, las gasto antes Y así lo salvo, ¿sabes? Ah, y justo lo mata ahora Qué fuerte Qué casualidad Pues tiro para allá Paso de matarlo Ay, cae Es que hay un montón, tío No lo creo Tío, no tiene nada de fuerza, ¿eh? No mancoño No tiene nada de fuerza esto Igual tienen Bueno, tendríamos que mejorarlo Y no hay nada Muy bien Ah, sí, sí que hay Otra flecha Cógelo, amigo Cógelo Cógelo Ahora he cogido ya, ¿no? Sí, vale No, pero lo he dicho Ha cargado antes de O sea, después de que ya lo hubiera matado Pues un poco F F Lo he dicho Tarda mucho en tensar la cuerda, tío Este le ha pegado flechazo ¿Dónde ha sido? Tío, le he pegado ahí Entre el pechino Y no ha muerto Pero bueno, no pasa nada Iría con poca fuerza Ahora tenemos uno allí Tendremos otro más a la derecha A ver si podemos esquivar todo esto, ¿vale? Si te das cuenta Van más al Al tema Naturaleza Me refiero Todos así camuflados Se van Se van curando O sea, se van comunicando con silbidos Está bastante igual, ¿verdad? Supongo que tendremos que meternos por ese edificio, ¿no? Ahí va ¿Y esto? Uh, esto es una hoz, tú ¡Mato guapa! Vale, sí, es para aquí Vale, hay uno ahí dentro Tarda mucho en tensar, ¿eh? Lo peor que hicimos es que luego no puedo recuperar estas flechas, tío Vale Hay una maleta ahí A ver si puedo salir Vale, aunque sea para lutear algo Vale Bueno, hay un montón de gente colgada, también te digo No llego Este que no pasa nada, ¿no? Bueno, se van a caer un poco las tripas, ¿no? Se van a hacer un poquito No pasa nada Si duele, ¿qué está curando? Reza ¿En serio? No, me lo creo Me ha detectado en serio, parece Vale, supongo que tendremos que ir hacia arriba, ¿vale? Por el... Esto es un garaje, un parking Y le fallo, ¿eh? Parkour Tenemos otro más a la izquierda, ¿vale? Ahí va Ahí va ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corre, salta No, ahí la gana me ha metido Vale Ahí vi un cabrón Aquí arriba ha subido, ¿tú te crees? ¿Dónde? Está aquí Cabrón, pero bueno Ahí va Toma, salta Parkour Toma, dale fuerte Ahí está, hay que hacerlo Toma Uy, va, menos más Ahí ya fallece Izan, cállate, cabrón A la putera que tengo Tú, de asquerosa Pues mira, no utiliza ninguno Creo que va a ser ahora el momento Ahí no llegó No Tenemos un pavo aquí Y otro al fondo derecha Le vemos allí Pero no se ve demasiado Tío, tú ¿Esto qué es? Uh Ah, qué gente Joder, está aquí arriba el cabrón A ver si me puedo quitar del medio, ¿vale? Que no escape Cállate la boca Ahí va Ahí se lo puedo esquivar, ¿verdad? Venga, venga, venga Joder, no lo esquivaba, ¿no? Toma, esquivate eso Ahí va No me gusta nada el sigilo, tío Tiene que estar por aquí Lo peor Bueno, este ya está muerto Lo peor del carneto aquí Pero el carneto arriba Tengo que cargarme a todos estos cabronazos Vale, este es el cabronazo Que antes nos ha derralado Mira, ganta sangre Hasta luego, amiga Hasta luego Hicimos una bala, perfecto Estas son las buenas Son las buenas luteas Lo dicho, tenemos que ir subiendo, ¿vale? O eso creo Vale, hay un pavo arriba Tranquilidad Con paciencia ¿Lleno? ¿Cómo lleno? Ah, claro Es que eso es la... Madre mía, tú Lo dicho, tengo una... De salir de aquí Este en un entorno normal Que no sé No me gustan los hitos cerrados Así como de noche No sé, no me gustan, ¿verdad? Nada A ver, aquí tenemos munición Aquí había uno antes, ¿eh? También te digo Vale, podemos escaparnos Ah, vale Podemos escaparnos Pero estáis ahí Vale, esa se pira Me pira yo también ¿Qué dice? ¿Dónde? Joder, macho Toda la frente Todo el calvo Se la ha sentido bien Vamos aquí a tope Joder Joder, qué besadilla Los silbaditos, tú Hombre, que se hay más Son pesas que te cagas, ¿eh? Mierda, disparo ¿Por qué te cae esta, tú? En serio Es que tarda un montón En tensar, tío Mira que estás cheto El arco y tal Porque, yo que sé Puedes matar sin Ser detectado Y todo eso Vale, hay dos Aquí hay otra más Como no soy malo, tú Ahí va, que hay cuatro, tú Ahí va Mata, mata Fuerte ahí Fuerte ahí Cuidado, cuidado Mira, chiquito No va por aquí, ¿eh? Me parece que no Pero, ah, creo que son dos Asómate Hola, los que vienen aquí, tío Hola, viene uno más Para quedar ¿Pero esto qué es? Vete, vete, vete Pasa, pasa, pasa Vámonos de aquí, tío Vén por saco, tío Y lo mejor es correr Tú te crees Lo que te cargas Ahí a 18 Y sigue habiendo 10.000 más, tú Por aquí nada, ¿no? No, por aquí no se pasa nada Qué tensión, tú Creo que no puedo hacer nada Vale, creo que están Donde antes Bueno, que están ahí Buscando todavía Pesaos sois un rato Cansinos ¿Solo es este, verdad? En principio creo que sí Vale Lo bueno es que prácticamente Casi cualquier enemigo Puede morir así, ¿sabes? Tiene toda la pinta De que es por aquí, ¿eh? Por esta tienda Tenemos que romper esta tienda o algo Creo que sí por aquí ¿Por qué no me deja entrar Por ningún lado? A ver Por aquí, a ver Sí Vale ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? ¡Uwea, tú! Los medievales Esto Toma, doctor Toma ¿Quieres mal? Toma Toma Medievos a mí Me cago en 10 Estos son como muy feudales Sabe demasiado ahí ¡Uf! Madre mía Eso digo yo Viste una película de, yo qué sé De hace Mil años Vale, muy bien La verdad Muy interesante Interesante Nueva rama de mejoras Explosivos Pues no sé para qué Si luego no reparo nada ¿Cómo va esto? 83 tengo Velocidad No me interesa Fabrica objetos El doble rápido Tampoco me interesa De momento Los enemigos Localizados Con el modo de escucha Aparecen con mayor claridad Vale, ¿y este? Venga, vamos a hacer esta, ¿vale? Mira, las trampas Es que, ¿para qué? Es que no las uso Venga A tope Ah, encima lo tengo Perfecto Vale, pues Sigamos Voy a intentar No caerme Vale Vale Vale, ya podría hacer Las flechas explosivas esas Tío, vaya mierda Salto pegado, ¿no? Pensaba que no llegaba, ¿eh? Digo, hostia A ver ¿Cómo tengo todo esto? Vale Vamos a agarrar cabeza Por si caso Ojo, que puede venirse aquí Algún enemigo Ahí apostando Me coja por el pescuezo Vale, con suerte No, bien Grande Estamos ya que es la prácticamente Toma que es la prácticamente En esa cruz roja Ese, no sé Parece como un hospital ahí Bastante chulo ¿Todo esto agua? Pues me tiro Estaba allí, ¿verdad? Sí Vale, pues vamos En aquella dirección Por aquí no puedo hacer nada Nada, en principio Es para aquelante Sí, sí Pues ya estamos aquí, ¿no? A ver Sí, es esto Sí, sí Estamos aquí Bueno, ya Momentamente digo Que quedan muchísimo Pero muchísimo de historia De momento No hemos avanzado Demasiado Ah, bueno Con respecto a Otros capítulos y tal Solo hemos ido Recorriendo terreno Madre de la calle Entre los lobos Los caramierdas Esos feudales Espera que todavía Quedan más Quedan los estarios ¿Puedo subirme por aquí? No Por aquí Ah, al triángulo Vale Vaya ¿Suelo estar este? Sí Qué casualidad Tú justo estás de espaldas a esto Qué casualidad Viene aquí, amigo Amigo Amigo, amiga Allí está acá Pues tú Uy Ni un puto ruido Las manos Tranquila Tranquila ¿Esta es la BSP? ¿Sabes quién es Nora? Sí, claro ¿Dónde está? En el hospital ¿En qué parte del hospital? Está en las plantas superiores Creo que por ahí Te atiqué Toma Ala Zonta Vamos a ver Vamos a ver a qué está jugando ¿Vale? Es la PSP Sí O la PSVita Creo que es la PSVita Dile que es la PSVita Míralo Sí, está la PSVita Me parece Qué guay Como tienen así pequeños No sé Pequeños easter eggs Así de juegos y tal O de consolas Y tal Hola, hola Basta De verdad Al ser exclusivo De la PSVita Ya hemos visto una PSVita Y esa no sé si es la PSVita Es que no recuerdo Porque la PSP No me suena Y la PSVita Nunca supe cómo era O sea, nunca la vi ¿Vale? O no recuerdo Al menos cómo era Y la PSP la tengo ahí No, no se me ha parecido A ver, por la forma y tal Sí, pero no Por atrás no Bien Mi ligue me está esperando El trabajo Tengo que subir Eh, hacemos nuestro trabajo Seguro No es justo Lo digo en serio, tío Sal con un soldado Así los turnos son más fáciles Claro Lo tendré en cuenta Pues Tiroteo Sí Pero es que suena eso Es porque me detectan Pero no he visto ¿Quién? Ah, el de ahí arriba Seguro No después de lo que pasó La última vez Ni a Isaac Está tan loco Es lo que dicen Cógelo Ahí va Se ve un montón Se ha visto Tenía otra allí En la puerta Con un perro Vale Este ya Con todo lo que pensaba No va a pensar nada Pues está muerto Vale Tenemos Vale Está arriba Joder, bien se ve ahora, ¿no? Vale Ese es aquel que nos ha detectado Vale El del perro viene para acá, ¿no? Así he podido ir yo por la espalda, ¿vale? Vale Vale, para aquí Rob Rob la palma, amiga No, no El hacha Ah, no, no Sí, es este que tiene más golpes Es que al hacha Le queda solamente un golpe ¿Puedo subir aquí arriba? ¿Puedo subir aquí arriba A cargarme a este, no? No, está muerto ¿Qué no? Me han visto Me están viendo, ¿verdad? Me he mirado tú ¿Qué eres? ¿Tengo flechas? ¿Cuál es así, Pastor? No veo nada Tiene algo Ver, huele algo Vamos a hacer más flechitas, tú Ay, perro ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué te pasa, chica? Nada, nada Cállate Creo que ha venido De por allí ¿Qué no? No habéis visto nada Pesados Vale, he visto uno más allí, ¿vale? ¿Al perro? Sí, me voy a tener que ir al perro Fuera Bueno, pero es que no puede subir, ¿no? ¿Está aquí? A mí, mira Dios, qué bueno soy tú La fita de la cejina ¿Puedo fabricar silenciador? Sí A tope con silenciador, hombre Claro que sí Ahora sí Con silenciador es más fácil Perrito Me necesito mucho, perrito Me necesito mucho Pero es que Eres un cabrón Están Están analizados muy mal, la verdad Para cazar personas A ver si me puede cargar ¿Qué coño ha sido eso? Me encargo yo A ver si puedo hacer cate aquí Le metes Dios, madre mía ¿No seré yo el más Esto no será Sprinter Cell, no? No, ha visto nada Callate la boca No, ha visto nada nada Creo que he visto algo Estoy ahí pegándole un navajazo Al amigo en el cuello, ¿sabes? Creo que he visto algo No, ¿en serio? ¿Tú crees? Que mentira No metas, ¿eh? Que te ve niño jesuita Castiga Vale, otro más para allí Aquí he visto otro más Uy, espérate Que se me acaba ya No tengo más silenciador ¿En serio? Vale Fabrica de silenciador Venga, venga Fabrica, fabrica ¿Solo son tres balas o qué? Vale, se ha ido ese para allá Aquí hay uno Está aquí, ¿verdad? Ahí va un donadito O sea, ¿por dónde ha entrado ese ahí? ¿Cuánto hace ahí otro más? Hay tres, creo, ¿eh? Vale, había tres Ahora sí Vamos ¡Ya! ¡Te pillé! ¡Venga, Ferde! ¡Al suelo! Madre mía, con qué facilidad mata, ¿eh? ¿Con qué facilidad mata tú? Más balitas, venga Tengo uno más aquí a la derecha Y creo que otro más a la izquierda Es ese y ese Solo hay dos Sí Aliento vamos bastante bien, ¿eh? Con el tema del silencio, el sigilo Aquí debería estar Aquí está aquí ¿Y el otro? ¿Alguien tiene algo? No Decidme Vale, irnos por atrás, ¿eh? Madre mía, tú ¿Dónde iba, tonto? ¿Dónde iba? Te he flipado Vale, tenemos uno Ahí está Tenemos que irse por la espalda ¿Y el otro? Vale, uno No, cállate la boca No, me lo creo ¿Has dejado? ¡Ay, va! ¡Sí, me cago! ¡Me que te parió! ¡Cocío, joe! Con el link que íbamos, hombre Y viene aquí esta tonto lava, tío Ahí va otro ¡Cállate la boca! ¡Ven que íbamos, hombre! Aquí todo tranquilito No, si te la van a morir y ya está Pues nada Tiene que venir aquí esta tonta Toma Venga ¡Otro más! Vale Vale, pero No, por favor No Por favor Por favor No hace falta No hagas esto ¿Seguro? Por favor, Dios Por favor ¡Reza a tu nueva diosa! No te pongas nerviosa Hostia puta Maldita sea ¿Me vas a decir algo? ¿En serio? La gente es tonta, tío Ya aquí siendo Ay Siendo bondadoso Y nada Estos humanos No respetan Nada, eh ¿Estás vestido aquí? ¿Te he limpiado esto? Madre mía, tú Madre mía, tú Cómo he puesto todo esto Vale, pues ya me he limpiado esto, ¿no? Me han dicho Había gente, ya me te digo Lo que pasa es que lo hemos hecho Muy bien, la verdad Por aquí, vale Lo hemos hecho muy bien Se supone que deberíamos haberlo hecho O podríamos haberlo hecho En plan, huyendo a la gente Pero como somos unos cracks Hemos gastado Bueno, hemos gastado munición Pero también es cierto que Hemos conseguido bastante Lo hemos hecho bastante bien Eso está, perfecto Vale, hemos gastado un silenciador Balita Pero bueno, ha merecido albena Lo hemos hecho bastante bien Bastante fácil Y ya está Es lo que cuenta Lleno, pues Por aquí Eh, ¿puedo hacer algo más? Si vamos a hacer Si podemos botiquines No, no podemos No, no podemos castearlos Ah, esto sí Ah, que me he de munición tampoco A ver Ah, perdón Hostia, le tengo que abrir La puerta Vale, esto en principio No lo tienen controlado O sí Bueno, porque eso estaba atascado Más o menos Vale, aquí en principio No parece haber nada, ¿vale? No escuchamos nada Ah, vale Estamos escuchando A la izquierda Musiquita, ¿eh? Ahí va Ah, vale Vale, aquí hemos visto Al menos tres sombras Una pena, ¿eh? Matarla ahí ahora En plan, así cayendo Como un ninja Uh, esa, esa es Esa es Míralo Madre No me la pienso Jugar por ella Ahí, tranquilito ¿Vale, Eli? Bien, ahí Muy bien Siglosamente Ahora me ha pegado Un espaldazo Muy bien Buena lógica Ahí para no pegar Espaldazo Dios Como un ninja, tú Vamos a dar Perfecto Sí, está dado a tope Vale, pues estamos Solos ante ella En principio ¿Sí? Oh Qué fuerte, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? A Abby Abby estuvo aquí antes ¿A dónde he ido? No lo sé Dispárame Y todos los soldados Vendrán aquí A no ser que le peguen Con la pistola De silenciador Dime a dónde Ahí Que quizá Te deje marchar Podimos matarte Debisteis hacerlo O quizá No debisteis Venir a Jackson ¿Dónde está Abby? Aún oyes Sus gritos ¿Qué? Los oigo cada noche Sí Ese hijo de puta Tuvo su merecido ¡Socorro! ¡Intrusa! Me cago en ti ¡Ayuda, por favor! ¡Nora! ¡No hay salida! Ven aquí ¡Asquerosa! ¡Que sí que hay! Bueno, si va rápido, ¿no? ¡Venga ya, hombre! Si no me ha llegado todavía ahí ¡Venga, ven, por favor! No, gente Piensa que me da para ¡Vamos! No tengo otra cosa que hacer Antes de coger También de mierda ¿What? ¡Ah! ¡Oh, me la he liado, tú! ¡Ah, me la he liado! ¡Parkour! ¡Ahí va! ¡Se viene con la de ahí ¡Ahí va! ¡Vamos, Eli! ¡Acaba con ella! O sea, yo, Canamelo ¡Acabo con ella! ¡Toma! ¿En serio? ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos, Eli! ¡Lucha! ¡Venga! ¡Tira las armas! ¡Cállate la boca! ¡No, no, espera! ¡No, no, por favor! ¡Por favor! ¡Atrás! ¡Baja el arma! ¡Puede salir de esta, vale! ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! ¡No tienes a dónde ir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Está abajo! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Ah, es verdad! ¡Claro! ¡Ella no es inmune! Esto sí. ¡Eliminadla! ¿En serio? ¿En serio? ¡Las más caras! ¿En serio? ¡Wow! ¿Qué hace la energía encendida? No importa. Ha encontrado la intrudencia. ¡Es muy raro! ¡No! ¡No! Oye, que lo vas a matar, tú. Pues lo vas a matar ahora. Yo soy prisa, ¿verdad? ¡Este es mi mundo! Voy para toda la... Toda la lina, ¿no? Toda la lina. Puede ser por aquí, sí, ¿verdad? A ver. A ver. Sí, sí, sí. ¡Qué bien, hombre! Se ha puesto bien chida la cosa, ¿eh? Aquí en el momento, ¿eh? Me gusta esa persecución. ¿Dónde estás? ¡No! No, no está ahí escondida, la verdad. No tiene mucha pinta, también te digo. Vale. La escucho, yo sé. Creo, ¿eh? Por aquí está. Va, está ahí. Ahí está. Hola, Nora. Hola, Nora. Eso, rézame. Reza a tu diosa. Qué guay, en plan ahí, todo lentito, ¿eh? Eh, tranquilo. Toma, guantazo. Levanta el brazo, tú. ¿Dónde está Abby? Estás respirando esporas. Tú, eres tú. ¿Luciérnaga? Ya no queda ningún luciérnaga. ¿Pero antes la fuiste? La verdad es que el tema de esta gente tiene una extraña obsesión con los nombres de animales. Ya estoy muerta, joder. ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido. No puedo hacer que sea peor. Me gusta eso. Dice, ayer me vi las primeras tres horas de tu directo. Me impresionó tu manera de adivinar. Es que soy adivino. Soy Sandro Rick. Mátala, mátala, Eli. Bueno, si no la mato ya. Ahí está. Venganza, venganza, vendetta. Toma, dale fuerte. Dale más fuerte, Eli. Dale.